Convase podría enfrentar una demanda de la SEC por estos motivos. Convase parece estar sumergido en la presión regulatoria estadounidense, ya que el CEO de la compañía señaló que está preparándose para empezar un proceso legal contra la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, de Estados Unidos. El motivo de este desacuerdo es la falta de claridad en los reglamentos que deben seguir las empresas de criptomonedas. Brian Armstrong indicó en una entrevista reciente en la cadena CNBC que han intentado por todos los canales posibles a obtener claridad regulatoria para poder operar en conformidad con la ley estadounidense, pero la SEC se mantiene con un enfoque muy cerrado. Toda esta situación ha ido avanzando y ahora el ente regulador envió un aviso de Walls alegando que la plataforma presenta posibles violaciones a los marcos jurídicos con algunos de sus productos y servicios. En relación a este asunto, Armstrong dijo lo siguiente, Nos hemos reunido con ellos más de 30 veces en el último año. Nunca recibimos un solo comentario de ellos sobre lo que podemos hacer mejor o diferente. Y luego llega este aviso de Walls, creo que vamos a tener que terminar yendo a los tribunales para obtener la claridad que necesitamos y crear la jurisprudencia. Como se sabe, y lo explica el medio diario Bitcoin, una disputa legal de este tipo podría durar años para resolverse. Por ello, al momento de preguntarle a Armstrong si estaba preparado para entrar en este proceso, el empresario respondió lo que, si necesitamos ir a los tribunales para obtener la claridad que necesitamos, entonces estamos muy preparados para hacerlo. Además considera que, a su juicio, la ley estará de su lado de Convays porque la SEC no ha actuado conforme lo establece en las leyes vigentes. El panorama de enfrentarse contra la SEC se da luego de que Armstrong revelara que Convays tiene sobre la mesa salir de Estados Unidos para establecer su sede principal en otros países con una regulación más clara. En caso de que esto suceda, Armstrong aseguró que cualquier cosa está sobre la mesa, incluida la reubicación a lo que sea necesario. Cabe recordar que la SEC ya se encuentra en medio de una disputa contra Ripple Labs. Esto ocurrió después de que alegasen que la empresa desarrollada de soluciones blockchain estaban realizando la venta de valores no registrados cuando se lanzó el token XRP en fase de preventa entre el 2013 y el 2015. Actualmente el caso todavía está activo, pero todo indica que Ripple podría ganar, ya que ha tomado la delantera muchas veces frente al ente regulador. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.